Señoras y señores, y ahora ante ustedes, la estrella de este espectáculo, la novia de América, Libertad Lamarckes. Gracias. 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 Ni qué habrá sido de ellos, regresaré a mis estrellas distancias y contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra a distancia, aunque me encuentre tan lejos. Un corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo.